primer lugar premiados y hay recuerdos para el primero y el segundo lugar de los jugadores portero menos vencido ya dijimos quién es y jugador goleador también ya les dijimos quién es así que vamos a bajarnos de aquí y mientras que nos relajamos un poquito vamos a bajarnos abajo así es entonces ha concluido este campeonato navideño 2018 lo vamos a trasladar entonces al campo de fútbol ya para hacer los respectivos premiaciones hay felicitaciones a todos los equipos que participaron en este campeonato navideño todo ha sido gracias a dios y el apoyo de todos los amigos de eeuu y también como la comunidad de chihuahua la municipalidad de zapacapa que también ha estado con nosotros entonces vamos a invitar a todos los vecinos los aficionados que les gusta el fútbol porque en estos momentos ahí hay amigos que están tomando fotos vídeos a las premiaciones que están muy bonitos van a ser copas para todos los ganadores felicitaciones al equipo de cancill que se llevó este primer lugar también al juvenil chubal que también lucharon y al equipo de pueblo vieja que se llevó el tercer lugar y porque no felicitar a los veteranos que también participamos allí luchamos pero aunque no llegamos a la final pero ahí estamos agradecemos a todos los amigos que estuvieron nosotros profe bueno vamos a entonces a tener nuestras entrevistas por acá después de este partido jugador minor castañón con el gajete de capitán como lo vio se desconcentraron un poquito pero comprendemos que así es el fútbol que nos puede decir de este resultado bueno para todos muy buenas tardes sean bienvenidos y a los que no pudimos saludarlos muy buenas tardes a cada uno de los presentes pues nos sentimos orgullosos y satisfechos del resultado aunque no hayan sido los ganadores pues damos gracias a dios hemos finalizado sin novedad verdad pues felicitando aquí al ganador cancill a los organizadores a los patrocinadores que se encuentran en el extranjero un fuerte abrazo a la distancia mis hermanos pues es un fuerte abrazo para todos yo puedo decirles que feliz año el salvo y que la pasen de lo mejor nos sentimos muy tristes a la vez en familia pues hemos perdido a un ser querido quizás mi abuela se encuentran en los cielos pero gracias a la bendición de ellos estamos hasta aquí que Dios los bendiga a todos muy buenas tardes gracias entonces a minor castañón que ha podido describir sus propias palabras como vio el encuentro mientras que también presenciamos a la comisión organizadora de este evento ya colocando los respectivos premios a su respectivo lugar y también suplicamos ya los equipos que tuvieron partícipes en este día para poder recibir el premio correspondiente como el equipo de pueblo viejo que se llevó él el tercer lugar y el equipo de veteranos de chual master organizado por primera vez jugando un campeonato y llegamos hasta la fase final donde jugamos un para un cuarto lugar así que también al equipo de cancillo y vamos a entrevistar aquí al otro jugador que está aquí a nuestro costado sólo que tenemos que se nos acerque un poquito ya que nuestro cable no llega a él y lo que dio todo en el campo pero creemos que es un digno rival que sí bueno la verdad para todos los presentes en muy buena tarde pues nos sentimos dichosos y feliz de ahí sí con el equipo presentando a la comunidad reconocemos somos un equipo joven y algunos jóvenes pues hicieron su debut fue el primer torneo oficial que jugaron pues nos sentimos orgulloso de ellos tenemos talento y esto va para adelante así es que también felicitamos ahí al al digno rival pues es un bonito partido y aquel que los aprovechó pues ahorita es cambio para todos gracias a este jugador que dio todo en el campo y espero que la disfrute tal vez no no de gozo el fútbol es así sabemos que siempre va a haber un ganador y el ganador hoy es el equipo de cancillo cancillo es campeón y que debemos decir gracias gracias por su participación vamos a agradecer a todos los equipos que pudieron participar como el equipo de pojo que se organizó y llevó su último lugar fue octavo lugar y con tres puntos también el equipo de carrizal que presentó por primera vez en este campeonato y se llevó con seis puntos seis puntos hizo el equipo de carrizal gracias por su participación el equipo de el corinthias se quedó en el sexto lugar el equipo león quedó en el quinto lugar también organizadores de esta comunidad sólo que equipos rejuntados con un nombre distinto muchas gracias por su participación en este evento de fin de año el equipo de veteranos chual que reitero que por primera vez hizo su organización y ha llegado a un cuarto lugar el equipo de pueblo viejo que el año pasado no recuerdo si participó pero no participó el equipo de pueblo viejo sino que hasta este año y se llevó un tercer lugar así que también el equipo de chual que siempre ha venido el año pasado pues también obtuvo su subcampeonato y hoy un nuevo subcampeonato para el equipo de chual es el segundo lugar y el equipo de cancil que también el año pasado no participó y esta vez se lleva el campeonato de esta comunidad así que muchas gracias tenemos aquí al presidente de cocode de nuestra comunidad queremos entrevistarlo por acá como nos puede ver y contemplar este campeonato es bueno o no es bueno para para nuestra comunidad bueno gracias ahí por el espacio pues antes que nada que quiero felicitar ahí a todos los que participaron en este campeonato navideño ya que es un deporte muy sano y también así que felicitar al que se va a llevar el primer lugar yo creo que fue un gran esfuerzo de todos verdad me hubiera gustado que todos se llevaran al primer lugar pero no se puede o lástima va entonces solamente son mis palabras gracias entonces por sus palabras al señor presidente de cocode de esta comunidad también aquí tenemos el presidente de la organización de la directiva de este esta actividad deportiva a quien les voy a dejar los micrófonos para poder ya dar a conocer las premiaciones como se van a realizar buenas tardes para cada uno de ustedes aquí a la afición pues primeramente agradecer por su asistencia la verdad pues es un placer de poder haber organizado este evento ahí quiero agradecer a mi equipo de trabajo que nos echaron la mano realmente para organizar esto porque pareciera que es cosa de juego pero requiere de mucha responsabilidad al mismo tiempo pues también quiero agradecer a los amigos que también nos están viendo desde el extranjero especialmente a todos aquellos que que nos nos llama nos dieron su granito de arena gracias a ustedes que dios me los bendiga ya por ese gran privilegio en podernos ayudar al igual aquí a la comunidad que también nos ha dado su granito de arena año con año la comunidad le gusta apoyar al deporte y por eso mismo estamos al frente de esto al igual a la municipalidad también quiero agradecer que no nos han dado las espaldas siempre todos los años nos han ayudado y aquí tenemos los premios ya listos entonces vamos a proceder a lo que es la premiación por lo que voy a suplicar a todos los equipos que fueron ahí sí ya con sus respectivos lugares fueron ya o se les va a premiar porque con su esfuerzo llegamos hasta donde llegamos quiero agradecer a los equipos mientras que los equipos se acercan acá a los representantes porque vamos a iniciar con la premiación quiero agradecer a los otros equipos que hicieron parte de este evento lamentablemente que no todos podemos ser salir avantes pero esperando que el siguiente año se organizan bien y podrán ser también uno de ustedes uno de los ganadores de este evento entonces vamos a suplicar creo que ya mencionaron ahí los quienes se van a llevar los premios por favor se acercan no sé si está el representante o el jugador de el equipo león como también al equipo de chual y los demás pues se les va a premiar de una vez en este momento entonces suplico su presencia en este escenario para poder ya iniciar lo que es la premiación suplicamos entonces al equipo de cancil al equipo de veteranos que también dijeron que nosotros dijeron servir de escalera pero no fue así logramos algo para la comunidad que representamos a la comunidad también éxitos a la juvenil que llegó hasta estas instancias puros jóvenes sigan adelante jóvenes al igual cancil presentó un buen equipo pues felicidades por ser campeón entonces vamos a iniciar aquí con el compañero antes que nada quiero mencionar que aparte de estas copas que tenemos acá también se va a hacer algo en efectivo va a haber algo en efectivo tal vez no es de mucha recompensa pero se les va a dar un pequeño sobre conteniendo 300 400 600 y 800 quetzales en su orden entonces felicidades jóvenes que este año pudimos organizar bien de esta manera aparte de los trofeos también tenemos en lo que es en efectivo muy bien entonces voy a suplicar aquí al compañero quien es el encargado de entregar al portero menos vencido entonces recibamos con fuertes aplausos señores y señoras muy buenas tardes en esta oportunidad muy agradecido primeramente a dios y a todos los equipos que hicieron participar en este evento que es este campeonato navideño en nombre de la junta directiva queremos agradecer a todos los que hicieron acto de presencia y en esta oportunidad pues este yo invito aquí a el portero o don Macario como representante del equipo ya que el portero suyo fue el menos vencido entonces quizás no es un gran premio pero se lo hace se le hace con mérito ya que él fue el merecedor de este premio así que don Macario tenga la bondad de recibir señores tengo ustedes muy buenas tardes en primer lugar agradeciendo a nuestro dios que él permitió así que ese evento que llevó a cabo aquí nuestra comunidad de chual entonces en primer lugar les felicito señores los equipos que estuvieron aquí Y participando en ese evento, pues ojalá que, señores y equipos, felicitaciones para ustedes, que no por primera vez, sino que seguimos el armonío de participar en ese evento aquí en la aldea Chual. Entonces, señores, en primer lugar, agradezco a los organizadores de esta aldea. Ojalá que sigamos en adelante, viene la juventud y seguimos el deporte, señores. Entonces, mis felicitaciones a todos, yo voy a entregar este premio a mi portero, porque él nos hizo presente. Entonces, agradezco en primer lugar a Dios, todo lo que se llevó a cabo ese pequeño campeonato navideño, sin ninguna novedad. Y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Fuertes los aplausos. Seguidamente, también tenemos ahí el encargado de dar el siguiente mérito al jugador correspondiente. No sé quién es el encargado. Con él es el micrófono. Reitero mi saludo para todos ustedes. Buenas tardes. Agradezco a Dios también por esta oportunidad que nos dio a todos de disfrutar de este campeonato navideño 2018. Esperando que todos la disfrutaron a lo máximo. Y en esta oportunidad quiero invitar a Jorge López, quien fue el goleador de este campeonato. Recibe este pequeño obsequio. Eso fue el que usted pudo ganar con sus goles. Las emociones que dio al equipo. Felicidades, practica el fútbol. Está muy joven y usted es el futuro de esta comunidad. Ante todo, muy buenas tardes a la afición y compañeros jugadores. Lo felicito al que se llevó el primer lugar. Y al segundo igual que fue mi equipo, aunque hoy no pude debutar con ellos. Y este trofeo va a nombre de todos ellos, que no solo es mío, sino también de ellos. Gracias. Seguidamente, pues, corresponde al siguiente, quien es el encargado de entregar el cuarto lugar. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los presentes que están en este lugar. Y así invito al capitán o al representante de los veteranos. Tenga la bondad de recibir este obsequio que lo ganaron así con esfuerzo. Y pensábamos que íbamos a quedar en el último lugar, pero gracias a Dios. Y hay un recuerdito que tenemos ya para la comunidad. Bueno, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de divertirnos. Y no le, bueno, como persona, no le tomé como pasión, sino que lo tomé como diversión. Como practicar el fútbol sano, limpio. Y no es realmente lo que nos gusta hacer, sino que nos dedicamos a otra cosa. Pero agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos regala. Y pudimos participar y obtuvimos un cuarto lugar. Y gracias a Dios por eso. Así que nos animamos a todos los jóvenes, a los niños, que se animen a jugar fútbol, a la pelota. La pelota alguien dijo no mata. Solamente duele un poquito, pero así es. El fútbol hay que saber ganar, hay que saber perderlo. Y eso hemos hecho nosotros. Así que a todos mis compañeros que formamos parte del equipo, pues nos reunimos al ratito y vamos a ver dónde celebrar este cuarto lugar. Muchas gracias. Gracias fuertes los aplausos al equipo de veterano, que también hizo historia este año. Seguidamente nos corresponde premiar el tercer lugar. Respetable señor alcalde comunitario que aquí se encuentre presente, presidente Tocode, apreciable afición que es amante. Tocode, felicitaciones a todos, que todos fueron afición y no hay fanático. Eso es lo que se quiere en esta alegría que se hizo fin de año. En este año, pues, gracias a Dios, todo fue en paz, todo fue con tranquilidad. Felicitaciones a todos los que participaron en este campeonato marieño. Demostraron su esfuerzo colectivo para querer ser el mejor, demostrar lo que ellos tienen que hacer en la cancha de fútbol. Felicitaciones y necesito el representante del tercer lugar. Bueno, señor representante del tercer lugar, aquí está un reconocimiento, tal vez no va con mucho valor, pero va de mucho cariño porque ustedes demostraron lo que sabían hacer y eso se quiere, demostrar el respeto a toda la afición para que toda la afición sale muy contento, complacido con lo que ustedes demostraron. Este es un esfuerzo colectivo, tal vez no es un reconocimiento grande, pero es un recuerdo que siempre lo van a tener ahí. Como señal del esfuerzo que vinieron a hacer aquí en este minicampeonato fin de año, le deseamos feliz año nuevo y que Dios le bendiga a usted y su familia, de todos los presentes. Muchas gracias. Gracias. También aquí está otro pequeño reconocimiento para que usted la disfruten para la suba de este año nuevo. Para todos los presentes tengan una buena tarde. Queremos agradecer, bueno, a los organizadores de esta cuadrangular por haber tomado en cuenta, pero también esto es un esfuerzo en equipo. Ahí muchas gracias también a nuestros compañeros que aquí estuvieron y se hizo el mayor esfuerzo, pero ahí está la recompensa. Entonces también muchas gracias también por el tiempo que se nos ha dado y esperamos el otro año a ver si también nos toman en cuenta y ahí estaré. Muchas gracias. Cortes, los aplausos. Escuchamos la motivación que tiene la comunidad de Pueblo Viejo. Creo que también nos escuchan a través de este audio. Seguidamente, pues vamos a suplicar ahí a los jugadores. Este año cambiamos un poquito la modalidad. Ya no fueron medallas, sino fueron copitas para cada jugador. Entonces vamos a suplicar ahí a los elementos del segundo lugar hacer una fila y se les va a entregar lo que es una copita y de último lo que es la copa grande. Así es, entonces se organizan ahí los jóvenes y dejo el tiempo al presidente de Copa Grande quien también es el encargado de premiar a los jóvenes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, para todos los presentes, pues ahí agradecerle, ahí sí que el tiempo que aportamos a venir aquí a observar, apoyar el partido que se realizó el día de hoy. Pues voy a invitar aquí al equipo juvenil para hacerle un pequeño reconocimiento para el esfuerzo que hicieron en el campo. Entonces, bueno, voy a suplicar si se pudieran seguir por aquí arriba. Bueno, pues ahí voy a hacer entrega ahí de un pequeño reconocimiento. También felicitar ahí a los jóvenes, ¿verdad? Que están practicando deporte. Pues el deporte es muy importante. Para que ellos puedan... Y también animo y insto a que sigan practicando, ¿verdad? El fútbol, ya que es un deporte muy sano. Y, bueno, tengo el honor de hacerle entrega un pequeño reconocimiento a cada uno de los jugadores que también lo ganaron en el campo, ¿verdad? Tengo la bonedad de recibir un pequeño reconocimiento por todo su esfuerzo que realizó durante el tiempo, ¿verdad? Que estuvo participando en el campo, ¿verdad? Y es para llenar la hora. Bueno, pues aquí ustedes están observando, ¿verdad? La entrega del pequeño reconocimiento que se les está haciendo a cada uno. Bueno, esperando de que también quede como recuerdo, ¿verdad? De su esfuerzo que ha realizado en el campo. Bueno, creo que también voy a invitar aquí al representante, ¿verdad? Del equipo para hacerle entrega también su reconocimiento, ¿verdad? Que también lo han logrado, ¿verdad? Con mucho esfuerzo de todos. Pues aquí le hago entrega de un pequeño reconocimiento. Espero de que esto se siga manteniendo, ¿verdad? Al siguiente año. Pues también aquí le hago entrega de un pequeño... Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, doy gracias a Dios que nos concede la vida y podemos disfrutar un partido de fútbol. Es alegre compartir con todos los compañeros y en nombre de todos ahí del grupo líder del equipo de Chubán. Nos felicitamos a todos ahí para seguir adelante. Y creo que el equipo de Chubán somos casi la mayoría puros jóvenes y somos representantes de la comunidad de acá. Solo tuvimos un esfuerzo. Pero ánimo, compañeros. Quizás la próxima será la de nosotras. Gracias. Gracias por los aplausos. Ahora me corresponde premiar ahí al primer lugar. Felicitaciones al tercer... Perdón, cuarto. Tercer. Segundo lugar, al igual al campeón de este evento. Es así entonces. Voy a suplicar a los jugadores que se vengan en Gilita. Tenemos un pequeño recuerdo. Tal vez no es de mucho valor, pero es un recuerdo que va a tener en casa, en mesa. Que esto ha sido historia porque tiene leyenda ahí para que cuenta con sus familias. Así es entonces. Éxitos en su carrera. Esperando que sigan cosechando más triunfos en esta vida. Felicitaciones a ustedes por sus esfuerzos que estuvieron en este evento. Solo que les recomendamos que los guardan con mucho cuidado. Son un poco frágiles, pero va con todo el cariño hacia ustedes. Y esto, pues, son parte del esfuerzo de los amigos que trabajan en Estados Unidos. Saludos cordiales hacia ellos por el esfuerzo que se hacen en poder colaborar con nosotros. Seguidamente, pues, el representante es usted, ¿verdad? Muy bien, pasen en este lado para recibir su copa. Gracias por sus esfuerzos, felicitaciones ahí, por todo lo que hicieron hasta este evento. Y todo salió sin ninguna novedad. Y tenga el honor de recibir su premio. Se me estaba olvidando. Este sobre contiene 800 quetzales para el primer lugar. Lo mencioné hace rato. 800, 400, perdón, 600, 400 y 300 quetzales para los que salieron. Ahí sí, ganando este evento. Antes que nada, muy buenas tardes a cada uno, de todo el personal presente, especialmente a la Comisión Organizadora de Eventos. Así también al plantel, el Deportivo Cancillo. Quiero manifestarles mis agradecimientos a cada uno de todos por el esfuerzo que hicieron. Quizás calificamos en cuarto lugar, pero gracias a Dios, la suerte estuvo a nuestro favor, nos llevamos a primer lugar. Así también felicitar al equipo anfitrión, al Deportivo Actual. Y sinceras felicitaciones, un equipo juvenil, bien conformable. Pues así es el deporte. Hoy no fue para ellos, ya lo decía Rubi, que es la próxima, lo será. Pero ánimo, siguen echando ganas. Igual yo me siento como de Chihuahua también. Les apoyo. Y en adelante desearles feliz año nuevo a todos. Gracias. Gracias por los aplausos. De esta manera estamos finalizando. Ahí agradeciendo a todos los vecinos que asistieron a este terreno de juego. Gracias por sus apoyos que nos han brindado año con año. Al igual a mis amigos que están allá en Estados Unidos. Gracias que nos están viendo por este medio. Pues queremos que la pasen súper bien. Que reciben un año lindo. Porque queremos muchas bendiciones más. Que Dios me los bendiga ya. Que Dios me los proteja. Para que de repente el otro año pues estamos contando otra nueva historia. Y las historias están escritas ya. Gracias al apoyo de ustedes. Y a las demás comunidades que también fueron partícipes de este evento. A los patrocinadores también de esta comunidad. Pues también gracias por su aporte. Realmente eso es lo que queremos. Porque sin la ayuda de ustedes no podemos hacer nada. Y miren. Bendito a Dios. Que hemos salido sin ninguna novedad. Eso es lo que queremos. Gracias a Él que nos guió y nos protegió de todo lo que nos acontecía. Muchas gracias agradeciendo a CIPA TV Canal 14. Que también estuvo presente en este evento. Creo que año con año nos han acompañado. Esperando contar con su presencia el otro año si Dios así lo quiere. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Y que espero que a todos que pasen un año nuevo. Y todos los visitantes que les lleven un feliz retorno a sus hogares. Muchas gracias. Y hasta aquí culminamos. Así que nos despedimos desde la transmisión de aquí del campo de fútbol de Chual. Vimos a Cancil tomando la vuelta del campeón. Ahí está tomándoles las fotos. Muchas gracias por todo. Así que nosotros nos despedimos. Llevamos una transmisión. Gracias a nuestros patrocinadores también que nos apoyaron. Y gracias por todo. Así que será en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y tener ese bonito recuerdo. Como fue la última premiación para este encuentro deportivo. Excelente transmisión. Dice por acá. Pero si tú también. Porque en Chile el que viva el deporte también. Salud a un presidente camarada. Edgar de León. Dice también. Dice Adolfo. ¿Qué dijo Adolfo López? Por acá entonces nos vamos a retirar. Conocéis con estas imágenes que la pasamos ahí. Bueno que la pasamos tomando durante el día. Saludos y buenas noches. Buenas tardes. Feliz año nuevo. Será hasta el 2 de enero. Estaremos transmitiendo nuevamente con ustedes. Feliz tarde. Hasta la próxima. Gracias.